De parte de Perfection Board de lo que hacía The Glorious Victorious Y supieron colarse por el side, supieron mandar a Batty Batty a hacer el trabajo, entrar, plantar Y el fake funcionó El fake funcionó Al momento de Red pelear contra Pax Y creer que estaban ahí con la C4 Los hizo retroceder rápido Hizo que fueran por apartamentos, fueran por medio Y decidieran plantar la bomba Y eso es un buen fake Un buen fake que no se veía hace tiempo Bueno, estamos recién reanudando las transmisiones De lo que andaba haciendo la Liga S.A. Torneo queda para rato Este es el segundo partido de Perfection Board Ya ganó la primera contra Noble Gaming Ahora estamos pidiendo The Glorious Victorious Los canadienses que quieren estompear un poco a los peruanos De Perfection Board, al equipo de la orca asesina Para ver si pueden reemplazar Mientras tanto vamos a ver como Bruno va a lanzar la humo Que cae exactamente en rápida Y vamos a ver también esa Molotov Para ver si explota Comienzan los fuegos cruzados en su momento Si parece que esto se transformó en el 4 de julio Porque los fuegos artificiales Llevan por todos lados Y Kyrox con ese shot que se lo manda directamente al cráneo Y logra matar a Pax Y desquitarse Y dejando su espalda totalmente cubierta Descubierta, mejor dicho Y es gel Es gel Es gel Es gel Logra llevarse a Pax Tras haber descubierto 5-4 Y punto, punto Ronda, ronda Y bastante apretado Bastante apretado, mejor dicho Hasta el partido en estos momentos Interesante Es totalmente interesante En esta ronda Pues evidentemente La caída de la bomba en medio Cuando matan al jugador Pues fuerza un poco la situación Claro, fuerza un poco la situación Pero No sé qué pasó ahí Hay algo Que estuvo bastante complicado Y espero que con el ahorro Que van a hacer algunos jugadores De P-World Pax Y Bruno Con Tech-9 Prácticamente en este caso Una Tech-9 Es como un anti-eco Porque es una Una metralleta más Porque si sabes disparar bien Con Tech-9 Puedes matar a todo el equipo Completo Si los tienes en fila india Pero veamos Cómo lo va a hacer Para definir Porque Warpath Y compañía Van directamente Con jugada de flash Algunos están totalmente Enseguecidos Y comienzan Esa parrilla Es asado Que quieren algunos Disfrazarse Para destruir Al equipo rival Y no sé si vieron Puente Estaba arriba El rodillo Y ese Está complicado Para los jugadores De Perfection Board Lo que está haciendo En este momento Seis Hell Va haciendo el backup Correspondiente Hace su equipo Para poder desactivar Esa bomba Y van a Quedar con jugadores Menos Y quedaron igualados Dos por dos Dos contra dos Dos contra dos Dos contra dos Quedaron Y vamos con lo que va a hacer Para que el primero Que caiga En el caso de Warpath Tiene que defender Directamente De esta oscura Y ahí Y allá Y allá Y se le cruza Justo Estuvo bastante cerrado Y va a explotar Va a explotar Explotó Explota Explota No La saco Justo 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 6 a 4 Y TheGlorious Vectorius Lleva dos rondas A favor de Peeboard Mientras tanto Estoy viendo aquí Todas las publicaciones Y mi Facebook Está tapado Solamente en publicaciones De CSGO Extremo 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 Spam Bueno Mientras tanto Chicos Invitan a sus amigos Invitan a sus compañeros De clanes A ver la transmisión La cobertura De Perfection Board Contra Glorious Vectorius Aquí En Perfection Board Y en Bajo TV En Twitch.tv También nos pueden seguir Directamente En nuestras redes sociales En Facebook Y en Twitter Y también En nuestra página web Que en este caso es www.perfectionboard.com Más Así es Perfectionboard.com Perfectionboard.com Ahí pueden ver Toda la información A través de la orca asesina El equipo Warpad Y nuestro auspiciador oficial Nuestro auspiciador principal Awesome Gaming Que está con todo Atento A todo lo que acontece Con la Con el equipo De Counter Strike Global Offensive Y futuras divisiones Que se vienen Para más adelante Mientras tanto Tenemos a un Glorious Vectorius Por parte de K Que está adelantando Directamente Cubriendo arriba De la carreta En Bananas Apoyado De Kairos Que Hay mucha presión Que pueden hacer Los jugadores Hacia El Bombside Del B Porque Casa Blanca Tiene la bomba Sitiada Ahí en medio La tiene en el piso La tiene resguardada En caso de que algún Se adelantase Mientras tanto Vamos a ver Cómo va La jugada Por el otro lado Del mapa Casa Blanca Lanza Una que otra Bala Para ver Si adelantan Y totalmente Enseguecido Los jugadores Que estaban directamente En apartamentos Logran caer Nada más Y en este momento Se está transformando En una parafernalia Que los jugadores No saben Cómo definir Uy Ese hecho Ese headshot Que le llega De Casa Blanca Y seguramente Esta packs Complicado En 8 a 4 Y de Glorious Victorious Se lleva 4 rondas Adelante Este Pivor Si Ha manejado bien El mapa Glorious Victorious Del lado de CT Ha sabido leer A Pivor En estas últimas rondas Y han tenido Mala suerte También Han probado el rush Y no funcionó Ahora Veamos esta ronda Con arma A ver Que puede hacer Pivor A ver Si puede buscar Los frags Las entradas A ver Que puede funcionarle Para lograr Las mayores rondas Posibles Del lado de Terror Porque Terror No es sencillo En este mapa Este es un mapa Más CT Claro Este es un mapa Más CT Y eso De los canadienses Tienen clara ventaja De como se quieren enfrentar Bueno Me está pasando Me acomodo Un poco En la silla Porque se pueden Escuchar Si hay unos sonidos De la silla Que ya La pobre Está estresada Así que tanto Soportar A este pobre Tipo A este pobre Humano Sentado En su En su regazo Por decir así Primer Primer frag Entry frag Primer frag Que se lleva En estos momentos 8-4 Un minuto Que resta Para que termine La ronda Número 10 Y Casablanca Junto a compañía Van a realizar Opertura de Flashes Opertura de Granadas Y esto está Recién comenzando En esta ronda Y atentos Los jugadores Saber que se las va a mandar Con todos los jugadores Del equipo Que le hacen Intercambio De frags Ahora si quedan A pagar A la bar Claro Ahora quedan a la par En estos momentos Y Kairos Logra hacer doble frag Directamente Uno por rápida Y el otro Por apartamentos Mientras tanto Batty está tratando De Defender La C4 Y Batty Wow 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 No puede hacer mucho La buscaron Pero no salió En esta oportunidad Los jugadores Que estaban En lo que Se le conocía Pilares En medio No tuvieron suerte Muy bien jugado Por parte de Glorios Victorios Un retake Un retake Lo más probable Que haya sido Ronda de Peavor Pero bueno Hay que estar tranquilos Esto está recién Comenzando Es la segunda fecha De la liga Main Esto todavía no termina Aunque igual Todos decíamos Que Perfection Board Gane la partida Gane el match Pero todo depende De cómo se comportan En los Campos De batalla Mientras tanto Pax está intercambiando Balas Con su antecesor Nimbus Está con esa sniper Y lo está esperando Directamente Por Mara Mientras tanto Es que Está tratando De cubrir Balcón Le lanza Un intercambio De balas Va a lanzar La granada Le hace No No le hace No le lanza La granada Y no fue touchdown No fue gol No fue nada Relevante eso Ante alguna Anotación Que realiza Algún equipo De fútbol Americano Ahora Pax Quiere descubrir Cómo entrar Por medio Cómo pasar Medio Si Bien Lanzando Uno humo Veamos cómo lo va a hacer Atento con el segundo Con la humo Que va a caer Con el timing Preciso Que va directamente Hacia La posición De rápido Ya la habían leído Si Ya saben lo que iban a hacer En estos momentos Doble humo Doble smoke Que lanza directamente A rápida Un jugador menos Que cae por parte De perfection Borg Y ojo En ese fuego Cruzado Que iban haciendo De la suya Con todo Y dejando A Warpad Solo 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 Y esa cuadra Si Con los jugadores De glorious victorious Que estaban adelantando Banana Ya estaban seguros De que el bonsai Que iban a ejecutar Los de perfection Board El equipo De la casa P-Board Iba a hacer En el bonsai De A Estaban leídos Allí Si ya estaban leídos Pero Yo creo que Si hubieran actuado Más rápido En vez de Haber jugado Al segundo Al segundo 50 Y haber adelantado No sé Por ejemplo Al minuto 20 O al minuto 15 La jugada Hubiera sido Más rápida Hubiera sido Más Ad hoc A perfection Borg No obstante Glorious Victorio Le leyó Antes de la jugada Eso fue lo que pasó Sabían que ya Al segundo 50 Iban a actuar Con humos Iban a actuar Con Obertura de mapas Y eso Le complicó Al equipo Pero bueno Mientras tanto Van cayendo Da poco Los jugadores Ante ese anti Y con algunos Cokalil Warpad Solamente queda Él Uno versus Nadie Y 11-4 Y termina La primera mitad Tras Una caída Por 7 rondas De perfection Borg Contra De Glorious Victorius Que le lleva La ventaja De esas 7 rondas Que mencionamos Así es De Glorious Victorius Leyendo muy bien A perfection Borg Nuevamente El lado Terror De este mapa No es As sencillo Necesitas Coordinarte Necesitas jugar También Con un poco De la suerte En este caso Vemos Glorious Victorius Que ha tomado Pues esta ventaja Como tú bien Dices César Y que le genera Pues confianza Etcétera Vamos a ver Que esta ronda Es importante Para nuestros chicos De Pivor Salir con estas Tres primeras rondas Para hacer El Perdóname El retake Para hacer Venir De atrás Hacer ese soñado Voltear el marcador Que es lo que queremos Todo lo que queremos Un comeback Habiendo Con la violencia Rush Que van con todo En ese pistol round Los jugadores De Glorious Victorius Lanzándose Por las suyas Directamente Hacia medio Por Rápida Y primer Frack Que hace En intercambio Por parte De los Ambos Equipos Que van con 4 Nada más 4x4 Atento Que lo que va a pasar Y solamente Pivor Está bastante complicado En la defensa De este Y Veamos como Lo van a hacer Para desactivar La bomba Tras la plantación Que acaban de hacer En estos momentos Los queridos Canadienses Mientras tanto Red Está complicado Al momento de lanzar Uno que otro Frack Solamente Queda Casa Blancas Y Casa Blancas 4 a 12 Y más Poco HP Poco HP Pero Es difícil Que Pivor Supiera eso Y bueno Perdimos Esa importante Ronda Vamos a Esperar Que Se pueda Voltear Ese marcador En algún momento Bueno Mientras tanto Escuchamos a Quinn De lejos Lanzando Apoyo A su equipo Completo Quinn sufre Si Quinn debe estar Sufriendo Sufre Perdiendo Sufre Ganando Sufre En cada ronda Esa es la idea Del esport El sentimiento Esport Vivir cada ronda Como si fuera Tu vida Como si fuera Un deporte Estamos empezando La season Es un mapa Es un mapa Difícil Que hay que trabajarlo Pivorrú Lo tiene bien controlado Ha sido bien leído Mientras tanto Que Warpad Ya se dio cuenta De lo que está haciendo En estos momentos Por parte de los jugadores De Glorious Victorious Lanza unas cuantas balas Lanza un casco Y deja herido Totalmente AK Que estaba Con esa AK-47 Y ojo Que si hubiera perdido Le hubiera sacado El contraataque del arma Dentro con lo que está pasando Con esa Mac Ingram Que va con ese Hedgehog Totalmente Waleado Doble Frack Que hace las subidas Por parte de Nimbus Solamente queda Casa Blanca Y UCP Con silenciador Y aquí está Nuestro querido amigo Está directamente En CT Y se lo pilla Directamente Dice Surprise Este Biblioteca Y segunda ronda Terce Cuarta ronda Mejor dicho No Si segunda ronda Segunda ronda Para los Karajenses 4-13 Y veamos Cómo lo hace Pivor Para Para sacar Esa ronda De ventaja Para sacar Esa Ese aceleramiento Que le falta O quizás Energías Yo creo que no se tomaron Ninguna energética No se tomaron La pastilla A la noche Porque a Pivor Los veo Un poco apagados Si están Para tomar Decisiones Pero para los Clicks Hay algo que está Fallando En estos momentos A los amigos De la casa Local Mientras tanto Vemos a Casas Blancas Cubriendo La zona Directamente De Momsetel B Viendo bananas Va a lanzar La 1 En cualquier momento Vamos a hacer El seguimiento Que cae Directamente En la entrada Mientras tanto El equipo De Glorious Victorious Con trece Rondas Nueve rondas En contra De Pivor Está Con un jugador Menos Literalmente Porque le queda Solamente 3% De HP Pero la jugada Va directamente Hacia la zona Del Bombsetel B Con ese Rush Que va directamente Hacia los jugadores De Glorious Victorious Lanzándose Con todo Lanzándose Por la vida Victoriosa Glamorosa De los canadienses Que están Plantando Y seteando La bomba Mientras tanto Los jugadores Van a hacer El backup Correspondiente Tenemos A SGL Cubriendo Con esa Mac 10 En el Árbol De CTE Mientras tanto Los jugadores De Pivor Van a guardar El arma No les queda Ropción Tenemos a Batik Con esas Famas Pax También Con famas Warpati Caso Blancas Con famas Y CZ 75 Automática Si van A buscar El Frag Van a ir Por el Ex-Frag Y se Llevan Invas En estos Momentos Vamos Si logran Quitarle El arma Pero se Arrepiente El amigo De Perú